¡Hola gente! Aquí en un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo un nuevo tutorial, en este caso os estoy trayendo la granja de hierro. Muchos ya me la habíais pedido en los comentarios y bueno, aquí os la traigo. Ya veis cuantos aldeanos hay, se van reproduciendo gracias a las puertas, con que pongáis dos en cada uno, ¿vale? Y bueno, hoy os vengo a explicar un poco la temática de la granja de hierro. El cuadrado es de 20x20, ya que esto simula que hay como una aldea, voy a bajar un poquito el sonidito a los estos, esto simula como que hay una aldea y por lo tanto al haber 16 aldeanos como mínimo, tiene que haber 16 aldeanos como mínimo, genera un golem para que les proteja. ¿Qué pasa? Que el golem se va a generar como muy lejos en una de las esquinas. Se puede generar aquí, como se puede generar aquí, como muy lejos se puede generar aquí, en esta esquina, ¿vale? Por eso hay que hacerlo de 20x20, cuando una vez el golem se genere va a caer por aquí y como el golem mide 3 de alto pues se va a quedar aquí con la cabeza aquí diciendo ¡Ay, qué pasa! Hace calorcito, ¿no? Y se va a quedar muriendo. ¿Y qué nos viene a nosotros eso a cuento? Pues mirad chicos, que una vez que muera nos va a dejar todo esto. Todo esto un golem no, claro. Esto nos lo dejan varios golems. Pero es infinita, con que estéis cerca de ella, vale, o que la hagáis en el spam chunk y esté funcionando todo el rato. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a construirla, ¿no? Hasta ahora. Vale chicos, muy bien. Una vez que tenemos un cuadrado de 20x20, estoy trabajando con WorldEdit para que sea más rápido. Una vez que tenemos este cuadrado, lo que tenemos que hacer es expandirlo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es, de aquí a aquí, vosotros esto claramente lo vais a tener que hacer a mano o en creativo, como queráis. Ah, vale. Barra barra set 159 voy a poner. Vale. Uf, qué color más feo he puesto, pero bueno. ¿Qué más da? Vale. Una vez que tenemos este cuadrado, ahora lo que hay que hacer es levantarlo. Lo vamos a levantar unos seis bloques. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, este creo que va a sobrar. Vale. ¿Cómo va a influir esto? Pues mirad chicos, si nos metemos dentro, esto iría así, que sería la pared. ¿No? Entonces, aquí tiene que haber dos de alto mínimo. Así. Y aquí irían nuestras puertas. Yo lo suelo calcular de esta manera, ¿vale? Para que sea más fácil para todos. Las puertas se ponen así. ¿Y qué pasa ahora? Que el siguiente nivel va a estar aquí. ¿Vale? Y como veis, se ve media puerta solo. Por eso os digo que luego con que haya este... Mira, sí que va a ser justo siete, ¿vale? Con que haya esto así. Para que os quede claro, vamos a contabilizar el suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, chicos. Yo luego siempre suelo poner siete y medio. Por los spawneos de los mobs y todo eso, ¿vale? Pero bueno. Esto, más que nada, lo podéis poner si queréis. Si no queréis, no. Podéis poner glowstone, lo que queráis, ¿vale? El bloque puede ser el que os dé la gana a vosotros. Hasta si la queréis hacer de arena. Tened cuidado porque ya sabéis que como queréis un bloque aquí, se os va a caer todo. Pero lo podéis hacer del bloque que queráis. Y vale, dejadme que preparo un momentito esto y ahora seguimos con lo de las puertas. Hasta ahora, chicos. Muy bien, chicos. Una vez hecho este muro ya, que como veis, lo único que he hecho ha sido con Wordedit ir ampliándolo, ¿vale? Y siguen siendo los siete de altura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es, de cada esquina, calculamos. Las puertas van a estar aquí, ¿vale? Las puertas van a estar al uno, dos y tres nivel. ¿Por qué? Porque tenemos que contar que aquí hay dos, ¿vale? Hay dos y aquí está el suelo. Por tanto, contamos. Si contáis desde el suelo, son tres. Si contáis desde arriba, porque a lo mejor lo hacéis a arras del suelo o no sé cómo lo vais a hacer. Pues entonces, son dos. Yo voy a contar tres para que os sea más fácil a todos, ¿vale? Tres. Hacemos dos agujeros aquí así. Y aquí hacemos seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y lo abrimos así. Esto hay que hacerlo en todas las esquinas. Venimos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esta esquina hay que dejarla, ¿vale? Porque necesitamos la esquina. Una vez que tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es poner las puertas. Colocamos las puertas siempre de esta manera, ¿vale? Vamos a colocar así las puertas. Lo cerramos, pom, pom. Vale. Pues lo voy a seguir pasando a la cámara rápida, más que nada, porque no quiero que quede un tutorial muy rápido, ¿vale? Ahora nos vemos. Y bueno, chicos, una vez que tenemos las puertas ya puestas, lo que hay que hacer es la cavidad donde van a estar los aldeanos. Para eso, desde aquí, sacamos por aquí. Lo voy a hacer de otro color, de este. Sacamos uno, dos, tres, cuatro y cinco, por ejemplo. O cuatro. Lo podéis hacer como os dé la gana, ¿vale? Esto no tiene unas medidas exactas, ¿vale? Esto hacemos así. La voy a hacer a mano ahora para que la veáis. Y luego las otras ya las pongo con Worded. ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí. Este sobra. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Esto lo cerramos también por aquí. Cerramos. Cerramos, 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 cerramos. Y cerramos. Chicos, no se os olvide. Es importantísimo o cerrar esto así. Y lo podéis cerrar como queráis. Pero que no se os olvide cerrarlo, ¿eh? Por los zombies, ¿vale? Aunque la tengáis alta, ya sabéis que en las aldeas a veces aparecen zombies. Estas oleadas de zombies que aparecen. Sí, por el texture pack no sé por qué, pero el cristal no se me ve. Y yo lo que suelo hacer es ponerlo de cristal. Vale. Otra cosa muy importante. Esto, chicos. Dentro de la cavidad, por favor, iluminad. Ya que aquí puede espanear un zombie y os la monta parda, ¿eh? A ver, espérate que ahora no salgo, ¿sabes? Ahora. Y vale, chicos. Pues dejadme que haga esto y ahora volvemos. Hasta ahora. Y bueno, chicos, una vez que tenemos las cuatro cavidades hechas, ya habéis visto cómo he hecho la primera, lo único que he hecho ha sido copiar y pegar. Vosotros lo que tendréis que hacer es repetir el proceso una y otra vez, ¿vale? Ahora lo que queda es poner aquí aldeanos también. Pero bueno, antes lo que queda es hacer aquí un techo. Lo voy a hacer de este, ¿vale? Y es muy fácil. Hago así y aquí. Y ahora de esto y esto, ¿vale? Yo lo voy a hacer con Wordedit. Espero que no os importe que lo esté haciendo con Wordedit. Pero más que nada sí agilizo muchísimo los procesos. No estoy aquí construyendo a mano. Y nada. Es simplemente esto, chicos. Hacemos esto así. Y lo que hay que calcular es dónde va a estar el medio. Y para calcularlo, yo lo que voy a hacer va a ser esto. ¿Vale? Lo voy a hacer de esta manera. Y así calculo muy bien dónde está el medio. ¿Vale? Y aquí tenéis el medio, chicos. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Eh, que me caigo. Y aquí. Vosotros lo podéis hacer calculándolo con el agua, ¿vale? Lo podéis hacer calculándolo con agua. Bueno. Una vez tenemos esto, ya tenemos ahí el medio, chicos. Vale. Cosa importantísima. Aparte de iluminar bien todo. Sobre todo esta zona de aquí abajo. Esta zona la suelo iluminar yo por aquí así. Con antorchas. Para que no spawnee nada, ¿vale? Aquí no habría peligro si spawnee a un zombie. Porque lo más que va a caer es a la lava. Pero bueno. Te va a molestar. Entonces. Mejor que no spawnee nada. Y bueno, chicos. A ver. Lo primerísimo. Importantísimo. Pero muy importante. El agua. En las esquinas hay que ponerle aquí arriba. En las esquinas le ponemos en el bloque de arriba, chicos. Muy importante. En el bloque de arriba. Si lo pones todo en la parte de abajo, se va a crear agua infinita. Y tú sabes el coñazo que va a ser luego. Quita el agua infinita. Luego, a partir de ahí ya. A partir de aquí ya podemos poner el agua. Por aquí, por aquí, por aquí. Hasta aquí, ¿eh, chicos? Esto de por aquí no. Hasta aquí. ¿Vale? Y aquí volvemos. Aquí la misma. Hasta aquí. Perfecto. Perfecto. A ver. Mirad que no se haya quedado nada de agua infinita por ningún lado. Y seguimos poniendo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? No se ha creado agua infinita. Pues que mirad, chicos. Aunque caiga aquí. ¿Veis que la corriente le sigue llevando hacia allá? ¿Vale? Esto es lo que queremos conseguir. Y aquí arriba igual, chicos. Ahí, en las esquinas. No os preocupéis porque los golem de hierro. Hasta el momento. Hasta la 1-8. Creo que todavía no lo han cambiado. Y los golem de hierro no pueden nadar. Es más, se hunden. Ya que están hechos de hierro, claro. Se tienen que hundir. Otra cosa importante de los golem de hierro. Que no tienen daño por caída, ¿vale? Chicos. O sea, que no intentéis hacerla a 3.000 millones de bloques hacia arriba. Y que se caigan y penséis que van a morir. ¿Por qué no? No tienen daño por caída un golem de hierro. Ya se puede caer desde la estratosfera que no se va a hacer nada. Por eso es necesaria la lava, ¿vale? La lava o un pistón que les sofoque. Como queráis. Vale, chicos. Pues una vez que está hecho esto con el agua. Mirad, qué fácil. Y qué rápido lo he hecho esto ahora hablando. Solo tenemos que poner los aldeanos. Vamos a ver. Bueno, antes que los aldeanos, perdonad, chicos. Habría que hacer mejor un... Un depositar donde van a caer. Eh, que me estoy cayendo. Como está el mapa vacío. No, no me entero. Ay, madre mía, que fail. A ver, a ver, a ver, a ver. Que llegamos aquí. Bajamos esto así un poquito. Y yo quiero que por aquí. Ya, aquí. Esto no tiene medidas, ¿vale? Lo podéis sacar como queráis. Ahora os voy a enseñar una manera de sacarlo. Mira, lo voy a sacar yo un poquito. ¿Vale? A ver. Y mi hacha. De aquí a... A ver, aquí, sí. Vale. Esto aquí así. De esto aquí a aquí. Ah. También que listo soy yo. Ahí. Vale. Eh... Esto lo voy a rellenar. De cristal. Para que lo veáis mejor. Vale. Lo ponemos aquí, aquí. Aquí. Vale. Un golem de hierro para poderle mover y que el agua no se os estropee ni nada. Ya sabemos que las corrientes de agua duran... Eh... Vamos, que se expanden ocho. Pues bien. Mirad, chicos. Una manera fácil de mover el agua también. Para... Esto sobre todo sirve para los golem de hierro. Ponemos esto aquí así. Pum. Y... Eh... Aquí. O podríamos poner... A ver, estoy buscando el cartel. Vale. Y la escalera. Vale. O podrías poner aquí unas escaleras así. Y aquí. Cartel. Y cartel. Y aquí ya poner esto aquí así y así. Y como veis, yo si ahora vengo para aquí, se junta el agua de ahí. No lo veis que sube. Esto sube y me dice... Venga. Suicídate. Vale. O también lo podemos hacer. Ops. Está ahí fuera. A ver si se quita ese agua. Vale. Perfecto. O para los golem de hierro vale con hacer simplemente esto. Cartel ahí. Como el golem de hierro ocupa dos. Vamos, ocupa cuatro casi de ancho. Pues simplemente con que hagas esto un golem de hierro no se va a quedar aquí. No se queda aquí. Porque como ocupa más, va a desplazarse. ¿Vale? O sea que no tengáis problema. Y de otras maneras, no necesito más que esto. O sea que aquí. Mira que bien. Va a quedar aquí. Y aquí me voy a hacer yo donde voy a estar. Perfecto. A ver aquí. Y aquí lo voy a poner. Pin. Y pin. Ponemos set 20. Hacemos aquí esto así. Y aquí ahora chicos ponemos la lava. Para poner la lava ponemos un cartel aquí. Cartel aquí. Cartel aquí. Cartel aquí. Y para que ahora la lava no se nos mueva de aquí. Cartel aquí. Cartel aquí. ¿Vale? O aquí mismo. ¿Vale? Ya está. Ahora cogemos la lava. Pin. 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 Y pin. ¿Vale? La lava de ahí no se va a mover. La magia de los carteles. Vale chicos. Pues esto ya estaría. Ya él se va a quemar aquí. Lo que podéis hacer es poner. A ver. A ver. Pin. Y pin. Pin. Y pin. Vale. Cogéis aquí. Ponéis un cofre. Así. Ponéis un cofre y ya estaría. Él no se va a salir de ahí. Y ya estaría hecho aquí. Esto. Vale. ¿Qué nos queda chicos? Pues nos queda poner la... Ponerlo a los aldeanos. ¿Vale? Hacemos un hueco aquí y ponemos uno y dos. Vale chicos. Pues una vez que tenemos ya los aldeanos puestos. Dos en cada sitio. Esto es lo que va a haber es cuatro en cada sitio o cinco. En total va a haber ahora con las puertas que hay tiene que haber dieciséis. Mira ese ya se está dando amor. Ya se están dando amor esos. Vale. Esto ya estaría chicos. Bueno. Lo que os he dicho. Lo que podéis hacer es... Poner aquí esta. ¿Vale? Ponemos de aquí a aquí. Y ponéis barra set 44. Me gusta más esta que la de piedra. La de... Vamos que la de roca. Y lo ponéis aquí y ya está. ¿Vale chicos? Yo os recomiendo poner luz. A mí no me va a hacer falta porque... Aquí va a ser de día siempre. No se me hace de noche nunca. Entonces no me haría falta. Y esto quedaría así chicos. Esta es la misma granja que la que hay allí. ¿Vale? Idéntica. Se hace muy rápido chicos. Muy fácil de hacerla. Y... Para los que queráis más efectividad. Pues nada. Aumentáis esto unos bloques así. Aumentáis esto unos bloquecitos así. Pin, pin, pin. Y ya sabéis. Pues cogéis esto y... Empecéis aquí a poner puertas como un descosido. Y ahora pues ponéis aquí. Bloques. Así. Recordad bien chicos de iluminarla. ¿Vale? Iluminarla muy bien. Lo que podéis hacer es poner... Yo que sé. Glowstone. Es que la glowstone no sé si interferirá porque es un bloque transparente. A lo mejor interfiere. No lo sé. Eso no lo he testeado. Pero no creo. Si no, pues ya sabéis. Cogéis, pones la glowstone aquí arriba y ya está. O pones antorchas. Y bueno chicos. Ya está la granja de hierro. Ponedme en los comentarios que os ha parecido. Si fácil o sencilla. Complicado o no complicado. Si os ha entendido bien el tutorial. Espero que sí. He sido lo más sencillo y breve posible. Y nada. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros si no lo estáis. Y comentar. Comentar si os ha gustado la granja. Si queréis más tutoriales. Y todo lo demás. Y ya sabéis chicos. Adiós. Que me quemo. Que me quemo. Uy, que rompo el cristal. Adiós.